Mi nombre es Joherson Quero, pertenece a cuarto año sección A y le voy a explicar función cuadrática lo primero que debemos tener es el valor de X que sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 el valor de X, el valor de Y perdón, son los que vamos a buscar tenemos la fórmula que sería F de X es igual F de X es igual a X al cuadrado más 2 X más 5 agarró el menos 2, que es el valor de X y digo F de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 2 más 2 menos 2 más 5 y abajo digo F de menos 2 es igual 2 por 2 son 4 me da 4 positivo más 2 por 2 más 2 negativo sería 4 negativo más 5 ahora procedo a hacer una suma que dice menos 2 más menos 2 es igual 4 4 más 4 4 más 4 son 8 más 5 son 5 ¿por qué? porque se conserva se conserva el valor del menos 4 ya tenemos el valor de Y que sería 5 F F de menos 1 es igual a menos 1 a menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 más 5 F de menos 1 es igual a 1 a 1 más 2 más 5 y el resultado de esta suma me dio 4 y ese es el valor 3 20 21 22 Gracias.